Intia Esprilla, María José Pizarro, David Racero, Gustavo Bolívar, Katy Jubinao en un comienzo pero luego ya no, y creo que se me escapa alguna, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar ya lo dije. Todos, 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 el año pasado, frente al escándalo de Jennifer Arias, la representante de la Cámara, presidenta de la Cámara, durante ese tiempo, a todos pidieron su renuncia porque ella en la tesis que había presentado en su maestría había hecho, había plagiado otros textos. Era bastante chistoso porque la que, con la que hizo la tesis tiene un apellido súper raro, no me acuerdo cómo es que se llama, disculpen. Y aún así, bueno, ella no decía nada, Jennifer Arias salió en una defensa vehemente de su, de su tesis de maestría, aun cuando el externado ya había dicho que en efecto si había plagio. Nada pasó, claramente la presidenta y representante de la Cámara no renunció a su cargo y todo quedó ahí, ya eso es cuento pasado. Hoy en día Jennifer Arias, quién sabe qué estará haciendo esa tipa, ni siquiera, ni siquiera resultó reelegida para este, para este periodo. Pero, bastante, bastante difícil, bastante llena de obstáculos esta elección de ministros por parte de Gustavo Petro, se le han ido a algunos, incluso no solo los ministros, también habían habido unos directores de departamentos administrativos, en especial el de Planeación Nacional. Empezó César Ferrari, bueno, y quedó otro tipo, pero X. Y, es que yo, ¿cómo es que se llama? Guillermo... ¿Si es Guillermo? Sí, en efecto. A, el nuevo ministro de Transporte, cuyo nombre es Guillermo Reyes, es una cuota del Partido Conservador. Ya sabemos que dentro de la coalición del Pacto Histórico, entró ahí el Partido Conservador, y como todo partido político, pues quiere su tajada. Cosa lógica, por lo demás, pues no tiene nada. Pero han habido acusaciones bastante serias y bastante fundamentadas. De plagio de este señor en diversos textos que el man ha tenido. Entiendo que el man incluso tiene libros. Es un académico colombiano, por lo que veo. Lleva ya también tiempo. El man tiene 56 años, pero se ve cuchísimo. Bueno, en fin, yo acá chismoseando. Pero entonces el tipo, los textos del man han plagiado otro tipo de artículos, incluso sentencias. Han habido otros artículos, si no estoy mal científicos, que él ha plagiado letra a letra. Ni siquiera como una paráfrasis. Y también han habido textos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que él ha plagiado. Para esto pueden ver un reporte que les voy a dejar acá abajo en la descripción de la silla vacía. Está un reporte de la silla vacía y un artículo muy bien fundamentado, muy bien argumentado por parte de Rodrigo Uprimni, gran jurista colombiano. Y a pesar de ello, ninguna de estas personas que les acabo de mencionar ha salido con algún pronunciamiento en contra del nombramiento de Guillermo Reyes en el Ministerio de Transporte. Cosa bastante preocupante. El plagio ya de por sí es algo muy maluco, pero que es harto que en el momento que esta gente era en oposición, yo ayer leía de pronto algún tuit que decía que esta gente no supo ejercer oposición de la manera adecuada y ahora no han sabido ser gobierno. Y yo creo que eso es muy cierto. Limitar una oposición a decirle cerdo al expresidente Duque no tiene ningún fundamento. Obviamente va más allá. Yo no voy a decir que eso es lo que se queda en eso, pero es una oposición bastante deseable. Incluso a Lalisa Smile, la youtuber, ella muchas veces tiene argumentos bastante atinados, otras veces no. Entre los desatinados está el tema de pasársela diciéndole por qué a Duque, etc., 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 burlándose de su apariencia. Y en el momento que se burlan de la apariencia de ella, pues ya no está bacano para ella. Entonces, bueno, pero eso como comentario ahí chiquito. Se empieza a ver débil y falto de coherencia el discurso con el que llegó Petro y con el que llegó el pacto histórico a mandar a la presidencia y a gran parte del Congreso, de Senado y Cámara. Se ve incoherente porque no se entiende cómo con tanta vehemencia salen los, en aquel tiempo, o lista de decentes, bueno, petristas, en aquel tiempo era como Alianza Verde, petrismo, y había otro grupo ahí metido, otro partido político, a pedir con tanta vehemencia la cabeza de Jennifer Arias. Y hoy sea casi que desde la academia y el periodismo los que hayan resaltado este plagio por parte del nuevo ministro de Transporte, una situación muy jarta, también se comparaba, esto yo la entiendo pero no la justifico, a esta situación que se dio con Francia Márquez el día de ayer o antier, si no estoy mal, fue ayer, relativa a que Francia Márquez había dicho que las niñas podrían llegar a ser astrólogas de la NASA. Un lapsus lo tiene cualquiera, un lapsus lo tiene cualquiera, pero, 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 gran parte del petrismo actual, partido político en el poder, gran parte del petrismo salió, sacó tweets, pronunciamientos, etcétera, invitando a un voto de comprensión por Francia Márquez, y mucha gente le sacaba a la luz al petrismo, su crítica acérrima, casi que canzona, yo la entiendo, yo también me burlé de eso, pero el famoso Así lo querí, de Iván Duque en el, se peleó o en el discurso que dio cuando falleció Carlos Félmese Trujillo. Entonces, yo creo que el lapsus de Francia Márquez es más, menos peor que el de Iván Duque, pero ese no es el punto, el punto es que esta gente, cuando fueron oposición, estuvieron ahí, y ahora que son, que están allá, que son, que dejaron de ser oposición, pues las cosas como que les parecen un poquito más laxas, como un poquito, oiga, pues eso no tiene como tanta vaina, tanta cosa, la vara, lo dice la silla, la silla vacía, la vara con la que están midiendo en este momento, es diametralmente distinta. A mí me surge la duda de cuál es el cambio por el que abogan en el pacto histórico, porque incluso Gustavo Bolívar también criticaba mucho eso en un comienzo, y que por qué quedó Roy Barreras, que por qué le vamos a dar los ministerios a los partidos tradicionales, que esto, que aquello, que lo uno y que lo otro, pero por parte de Senado y Cámara también están bastante callados con muchas cosas que están pasando en el gobierno y que, pues como que no levantan mucha ampolla. Cada día es una noticia diferente, ayer a Providencia todo el mundo estaba como un poquito más del lado de Petro, hoy en día, hoy es el tema del ESMAD, con esto lo cierro aquí de manera rápida, pero hoy fue el tema del ESMAD y de Guillermo Reyes, ningún pronunciamiento frente a lo de Guillermo Reyes, y mucha gente poco contenta con lo que manifestó Petro en campaña, y que por lo visto no se va a cumplir ahorita que ya están gobernando, que fue el tema de la eliminación del ESMAD. Se prometió que se iba a eliminar el ESMAD, ahora el nuevo comandante de la policía, Henry Zanabria, entró a decir que no, que la verdad es que le vamos a colocar, ¿cómo es que le van a colocar? Nuevo nombre del ESMAD. Le van a colocar, hay por acá salida, es como unidad de yo no sé qué, unidad, unidad de diálogo y acompañamiento a la manifestación pública. A ver, yo en lo personal no estoy de acuerdo con que eliminen el ESMAD. A ver, ellos tienen sus pecados y son pecados bastante graves, la muerte de Dylan es uno de esos graves pecados que ellos tienen encima, pero de la nada entrar a eliminar una institución o parte de una institución porque no ejerce sus procedimientos como deben ser, o sea, pues eso yo creo que el argumento pudiera aplicar para cualquier cosa. No me gusta el Congreso, eliminemos el Congreso. No me gusta el Presidente de la República, elimino el Presidente de la República. No me gusta la Procuraduría General de la Nación, la elimino. Entonces no tiene sentido andar eliminando por eliminar porque son cosas que son necesarias para que al final acabo la democracia y el poder, el Presidente, el Ejecutivo, tiene el monopolio del poder. Entonces no es tan fácil decir como, ay, eliminémoslo. Pero mucha gente poco contenta, muy poco contenta con esa nueva decisión que al parecer no se va a eliminar el ESMAD. Yo estoy de acuerdo, a ver, si queda en cambio del nombre es una bobada. Si queda en pintemos las tanquetas de blanco y dejemos unas como ambulancias, bueno, de pronto la de las ambulancias, pero la de pintarla de blanco, pues no tiene mucho sentido. Requiere algo de fondo y de forma y al tiempo que no es admisible que esto se vaya a eliminar. Pero entonces ayer yo veía también un TikTok. Poco a poco se le va acabando la luna de miel y bastante rápido. Nos lleva ni, lleva como unas dos semanas. Dos, tres semanas, vamos para, a ver, el siete, vamos para tres semanas con Petro en el poder. Entonces vamos a ver cuánto le dura esta luna de miel a Petro y si empiezan como a enderezar un poquito el camino, por lo menos los congresistas, los congresistas que ahora son poder, que ahora es que, se me olvidó ahora el nombre, lo he puesto a oposición. Bueno, ellos están mandando, ¿sí? A ver si dejamos de lado tanto atacar a la contraparte y ponernos a ver lo que nosotros estamos haciendo también de muy mala manera. Lo decía Rodrigo Primi, el plagio no es una vaina que te vaya a dejar en la cárcel, ni mucho menos, pero es que ese no es el debate. El debate es que, ¿qué mensajes se le están enviando a la universidad, a los demás, las demás personas que estén en altos cargos de poder, ¿a qué mensajes se les están enviando a ellos? Llegamos con una voz de cambio, pero es cambio más bien para unas cosas y no para otras. Petro es muy hábil argumentando, y él decía en una entrevista de Daniel Cobrón, en el que las reformas se hacen es con leyes, y para sacar leyes se necesitan es personas. Entonces, que estén los unos o que estén los otros, no importa porque al final lo que interesa es la reforma. Eso tiene mucha tela por cortar, y entre ello está que es como aceptar que cualquier persona esté en un cargo, entonces porque va a pasar una reforma y esa persona lo va a lograr. Eso es casi, o sea, similar a, o sea, es un fin que justifica a los medios, ¿sí? Y el electorado se está dando cuenta que gran parte de esos principios están siendo desconocidos ahora que Petro está en el poder. Principios con los que Petro llegó al poder, pues, ya los están dejando de lado. Entonces, ¿qué mensajes se les está enviando? No nos quedemos solo en el plagio, que el mensaje ya es maluco. Vayamos un poquito más allá. ¿Qué mensaje están dando los congresistas que el año pasado con tanta demencia atacaban al gobierno y hoy en día son santas palomas? Y a ver, a ver cómo va evolucionando este nuevo gobierno que todavía está en veremos en muchas cosas. Obviamente, pues, no estoy diciendo que de la noche a la mañana vaya a tener una cuota de desaprobación altísima, pero ahí hay que ver. Entonces, nada, con eso cerramos este pequeño video. ¿Sí? Ya, ya, más de diez minuticos. Síganme en redes, Panda Paralelo, TikTok, YouTube, Twitch y Twitter. En TikTok, todos los días estoy publicando un artículo de la Constitución. para que vayan y lo miren y se interesen por la carta magna de esta nación. En Instagram me encuentran como Paralelo Panda y en Blogspot me encuentran como pandaparalelo.blogspot.com publico una parte de un cuento todos los días y nada, los quiero muchísimo. Chao.